muy bien amigos estamos de vuelta del cambio comercial y me encuentro aquí con mi gran amigo con mi hermano mi compadre fernando rellán cómo está máster muy bien jesús gracias por preguntar y por invitarme a tu programa muy agradecido jesús cómo estás tú bueno la verdad que estoy muy contento de tenerte el día de hoy en nuestro programa fernando una persona que le tengo una gran admiración y un cariño muy especial por supuesto y para los televidentes que lo vayan conociendo fernando no solamente es músico ha tenido varios proyectos musicales sino que también ahora está descoyando en las letras tiene su primera publicación que fue lanzada el día de hoy casualmente que es el libro monteverde y otros relatos así que quisiéramos primeramente que nos empezara hablando acerca de esta publicación y cómo te has sentido con la acogida que te han dado con esta primera edición de tu libro claro que sí bueno primero muy muy agradecido por lo que ha sido la acogida este libro en el día una granada con grandes amistades personas de las letras todo un éxito ya casi no tengo libros así que estamos muy bien y nos proyectamos a seguir adelante con este proyecto de vida pues y llevarle estos libros a todos los panameños de ser posible claro que sí bueno hay que decir que yo conozco a reyán desde que éramos jovencitos y todos estos cuentos ya yo lo había escuchado verbalmente cuando cuando éramos jóvenes porque reyán es un gran narrador y por supuesto siempre nos entreteníamos mucho con con las historias y las vicisitudes que vivía cuando era niño en el pueblo de monteverde quisiéramos saber qué te inspiró a escoger en estos cuentos en particular porque sabemos que tienes muchas más historias que contar pero en esta en esta primera edición quisiéramos saber qué te inspiró a escoger estos relatos específicamente claro bueno más que todo es el amor que tengo por mi ciudad natal puerto armuelles la región de monteverde sucede que en el libro también vas a encontrar una sección dedicada a la gran chorrera entonces me fue relativamente fácil unir estos dos amores que siento por la región de puerto armuelles y la gran chorrera es la verdad que bueno ya tú sabes pues que vivo acá en la chorrera desde el año 1997 se puede decir que tengo más años de vivir en la chorrera de lo que viví en puerto armuelles pero imposible imposible olvidar a mi ciudad natal la verdad entonces hice un libro en donde dediqué todo mi amor a estas dos regiones muy bien quisiéramos saber también acerca de la experiencia que has tenido para 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 compilar esta publicación el proceso de de escribir el proceso de la edición y todo lo demás que es un proceso complejo y para nada fácil quisiéramos saber un poquito acerca de esta experiencia nueva para ti si la verdad es que después que terminas de escribir y tienes lo que se puede decir que un manuscrito te quedas que no sabes que lo que tienes que hacer entonces un amigo de las letras y en carlos sincler fue el que puede decir fue la primera persona que le dio el manuscrito y me recomendó llevárselo a un editorial en mi lista de editoriales fico la más difícil yo creo con la editorial portobelo se lo envié y dos semanas después me llamaron están dispuestos a a embarcarse en ese proyecto con con nosotros y desde entonces arrancamos entonces con todo lo que era la ida y la vuelta de edición de corrección no naturalmente muchas cosas de corregir en un manuscrito así pero después de casi tres meses lo logramos finalizamos y todos estamos satisfechos con el trabajo muy bien bueno la verdad que nos pone muy contento por supuesto quisiéramos saber cómo cómo ha compaginado tu carrera de músico con con este con esta cuestión de de esta apertura en la literatura que has tenido porque sabemos que tienes inclusive algunos temas que también estás trabajando con el libro como por ejemplo el cuatrero que es uno de tus temas que lo pueden buscar no solamente en youtube sino en las redes sociales tuyas que aparecen en pantalla háblanos un poquito acerca de cómo compaginar la música con con la literatura claro bueno pero es que la música tiene literatura la decía nuestro amigo gavito que el principio de toda arte literaria es la poesía y en la música hay poesía entonces yo estaba escribiendo un álbum ya estaba listo para trabajarse durante el año 2020 pero dado por temas de pandemias y tuvimos que suspender el trabajo y así que bueno aprovechamos ese tiempo para trabajar en lo que era del libro sin embargo pensamos hacer el lanzamiento de este álbum para el mes finales de septiembre es un álbum que se llama fernando rellán y la gente de la casa la gente de la casa es un sinnúmero de músicos ha llegado instrumentistas tantas como gabriel manríquez cheque isaavedra y bueno los que se quieran sumar no hay ningún problema yo soy muy mal cantante no me gusta cómo canto o bueno digamos que es que no me gusta la manera de cantar algunas canciones para lo cual me traje a los mejores cantantes que encontré el patio y los que no me querían cobrarnos muy buenos amigos amigos de la calle de la música sabes cuando te tocas por tantos años hace buenos nexos con grandes y grandes amistades con músicos así que a la primera vez que los llamé todos dieron bueno estábamos nos metimos al estudio de nuestro amigo eliezer carrera y bueno hicimos el álbum hicimos el álbum ya nos falta retocar algunas cositas para finales de septiembre tenemos álbum nuevo un álbum de de fisherings como le llaman muy bien muy bien bueno la verdad que también nos enorgullece eso nos pone muy contento que te estés desarrollando en tantos tantos medios como la música como la literatura y por supuesto hay que decirlo nosotros en este programa de un programa de ajedrez pero invitamos a personalidad de todo tipo artistas músicos escritores que tienen cierta afinidad con el juego ciencia y tenemos que decir que fernando es un ajedrecista que disfruta del ajedrez prácticamente todos los días yo que tengo la posibilidad de ver su estado en el whatsapp en facebook siempre veo cómo publica sus partidas que que juegan liches claro sólo publica las que ganan nunca nos quiere publicar las que pierde ya te iba a decir solamente publicó las partidas en donde juego bien y gano no nada bueno te cuento algo hoy en el lanzamiento un niño me ganó un niño chorrerano llamado emanuel cornejo yo había dicho antes de lanzamiento que quien me ganara una partida le iba a obsequiar un libro y bueno el niño se presentó al lanzamiento teníamos un tablero de ajedrez ahí y el niño me hizo jaque mate así que creo que el ajedrez está en muy buenas manos jesús por supuesto claro tenemos grandes grandes proyecciones con no solamente con emmanuel sino también con con ilan ilan calvo que también es un gran que tiene una edad bastante bastante temprana para el nivel que tiene de ajedrez así que bueno vamos a que fernando no juegue algunas partidas aquí en liches contra rivales aleatorios nosotros vamos a estar aquí con él comentando la partida vamos a tratar de no soplarle para que él juegue unas partidas para todos nuestros televidentes y ahí vamos a ir conversando también acerca de todos estos interesantes proyectos puedes mandar el desafío ahí a cinco minutos aleatorios en liches ok vamos a hacerlo entonces yo soy reyano muy bien para todos los que le quieren buscar en liches recuerden solamente voy a publicar las partidas que les ganan exactamente así mismo es vamos a ver aquí tenemos un primer rival que tenemos un primer rival que tenemos un primer rival muy bien aquí reyano le gusta mucho jugar el sistema londres y vemos cómo se está desarrollando c5 el rival ahí buscando contraatacar el centro vamos a ver aquí que se trae este rival y los dos jugando bastante rápido no es así y fernando sí 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 ya es que el sistema en la apertura te desarrolla un poquito rápido pero como ves en esta instancia creo que tengo que bajar la velocidad porque si no me sorprende sí claro que sí vamos a ver ok 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 caballo de 7 y ahí bueno Reyyan bastante controlando bastante la posición todavía no se puede decir que ninguno de los dos bandos tenga ventaja y bueno aquí ya el rival empieza a abrir la columna C con el dominio de la torre hay que tener cuidadito ahí con la dama y Reyyan de una vez activando su batería fíjense que ya aquí hay una trampita aquí queda este pedón bastante flojo vamos a ver si el rival se da cuenta vamos a ver aquí que fue G6 buscando ahí vamos a ver bloqueando la batería del alfil la dama y H3 H3 para de repente evitar el salto a G4 y pueden ver ya darse cuenta de que Fernando juega bastante bien un poquito arriesgado claro miren como se enroca largo aquí en una posición bastante arriesgada vamos a ver que alfil de 6 no me gustó esa F4 muy bien ahora si toma tomar con el pedón de F y ahora se abre la columna de de F también uy aquí el rival entrega un pedoncito vamos a ver vamos a ver aquí no me gustó esa porque yo no quería ese pedón pero bueno bueno aquí un pedoncito es un pedoncito ¿no? si aquí la blanca con un pedoncito de más y solo con algunos problemitas ahí que el rey un poquito vulnerable tal vez estos pedones que que quieren avanzar también vamos a ver como como Fernando soluciona aquí pero las blancas en ventaja la verdad vamos a ver mucha concentración aquí en esta partida G4 ambos bandos fíjense como están tratando de mandar sus peones al enroque enemigo bueno vamos a ver aquí que de que forma H6 torre F1 aquí hay jugaditas como esta para emplear pronto para molestar vamos a ver aquí de que manera se puede continuar tener mucho cuidado de no quedarnos sin ataque y fíjense que el rival Jonathan Vicente de que país es vamos a ver bueno no no dice el país pero sabemos que son personas de cualquier lugar del mundo también se anima con el ataque fíjense B4 buscando una posición de ataque durísima C4 uy esa no me gustó muy difícil ahí abriéndole la columna al bando de las negras hay que tener cuidado porque estos rivales son siempre andan con muy malas intenciones y aquí el rival poniendo toda la carne en el asador buscando ahí en C2 Fernando defendiéndose y con una ventaja de tiempo importante eso hay que decirlo aquí dama C2 se pierde otro peoncito hay que tener mucho cuidado que este rival no quiere ceder y dama aquí para defender todos los peones ¿no? a ver hay que buscar algún tipo de contraataque porque si toma toma este peón puede hacer mucho mucha presión acá vamos a ver como como se las arregla Fernando una partida que tenía ventaja clara hay que decirlo toma uy se ha quedado la dama en el aire que lástima que lástima que se ha quedado la dama en el aire pero bueno creo que tenemos tiempo para otra así que si deseas bueno puedes suspender esta y buscamos otro rival pero muy muy bien jugado con una ventajita interesante vamos a ver vamos a ver aquí muy bien vamos a buscar otro rival y bueno hay que hay que decirle a nuestro televidente que no es nada fácil jugar mucho menos en la televisión que nos ve todo el mundo por supuesto hay una presión extra y sabemos que Fernando está haciendo un tremendo esfuerzo vamos a buscar otro rival vamos a ver ya manaste el desafío verdad si pues está ok creo que muy bien vamos a ver no si aquí viene el otro rival aparece ok muy bien el rival Gundy 12 muy bien vamos a ver ahora Fernando con negras E3 una apertura bastante inusual que raro dama dama este rival vamos a ver que se trae entre manos creo que este no puede jugar Edred si él no está haciendo no está haciendo la apertura vamos a ver no pero mira que ha puesto aquí B3 que es una la la Larsen que es una apertura poco conocida pero interesante que hay muchas personas aquí en Panamá que la juegan vamos a ver Fernando alfil de 7 un poquito incómodo con el alfil ahí detrás de los peones alfil es de 6 y buscando acá el caballito vamos a ver si el rival se da cuenta se se ha ido vamos a ver y este rival juega bastante extraño la verdad es que sigue fue un ajedrez muy extraño abriendo aquí enfrente al rey una jugada que realmente no me atrae mucho pero vamos a ver cómo se cómo se defiende H5 buscando buscando el enrosque de nuestro amigo Fernando Reyán mucha concentración mucha concentración blancas atacando al punto G7 todavía están los caballos defendiendo obstruyendo más bien pero hay que tener mucho cuidado con eso aquí caballo de 4 animándose a buscar atacar la dama no solo la dama sino que vamos a ver cuidadito aquí caballo de 4 ahí cuidado vamos a ver vamos a ver aquí concentradísimo buscando opciones hay que tener un cuidado enorme con esta batería piense que un movimiento en falso y quedamos en una posición muy mala vamos a ver aquí hay que tener cuidado hay que vamos a ver me preocupa una movida como esta por ejemplo hay que ver vamos a ver aquí G4 vamos a ver F5 una movida que soluciona porque la la dama defiende acá solo que bueno el rey ahora va a quedar un poquito vulnerable porque se puede abrir la columna G vamos a ver que se trae entre manos este oponente que ha resultado muy fuerte G5 buscando incomodar fuertemente la concentración vamos a ver aquí y 2 minutos 27 segundos el tiempo siempre suele ser un protagonista en este tipo de ajedrez relámpago ajedrez blitz que le llaman caballos G4 jugando al filo de la navaja fíjense que lío aquí pero bueno la dama por el momento defiende uy esta entrada si no me gusta dama H8 hay que tener mucho cuidado hay que salir de ese lugar hay que salir de ahí urgentemente y bueno ahí de momento pareciera que no hay muchos problemas pero muy fuerte fíjense que la Larsen tiene esta particularidad que el alfil ese de B2 suele ser muy fuerte y hay que jugarla con mucho cuidado vamos a ver se nota que este rival tiene bastante experiencia jugando este tipo de esquemas porque ha puesto nuestro amigo Fernando contra las cuerdas caballo A3 muy bien E5 E5 funciona para al menos desalojar la dama y quitarse esa presión extra ahora tiene que jugar con cuidado porque hay algunas entradas interesantes uy esta jugada no me gusta para nada no se que planea con esa jugada porque entre un caballo yo lo hubiera tomado con pedón porque bueno ahí le permitiste la entrada esa y ahora tienes algunos problemillas con con ese con ese caballo que está indefenso pero si tomabas con pedón pues el mismo pedón de él le servía para cuidarte ¿no? aquí de momento defendiendo los colores de los músicos aquí el amigo Fernando defendiendo C5 y habilitando la casilla esta para la entrada del caballo ¿no? vamos a ver voy con F2 ah no puedo decir lo que voy a hacer no si puedo decirlo el oponente no te está escuchando no te preocupes ok no te preocupes vamos a ver aquí caballo de 3 muy bien para salir de ese alfil que un alfil muy pero muy molesto toda la partida ha pasado molestando y las negras como que se empiezan a acomodar un poquito vamos a ver aquí aquí tenemos este problema la captura aquí no la ve ese alfil hay que hay que cuidarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí que se inventa dama C7 y Fernando cambiándolo todo ¿no? buscando voy a simplificar si buscando simplificar a ver si si entra en un final favorable vamos a ver dama C3 los re 8 yo hubiera traído la otra porque la otra está sin activarse aún hay que activar las piezas muy importante el desarrollo de las piezas y aquí una entrada fuertísima si este rival permite esa entrada hay que tener mucha precaución porque y esto de aquí huele a mate para ver toma aquí viene acá y la posición se pone en candela para las blancas uy esa no me gustó peón al paso muy bien peón al paso y ahora la entrada muy bien Fernando entrando con todo aquí en el final de partida uy aquí esto esto huele claro que sí muy bien vamos a ver si se encuentra un mate Fernando aquí lo tenemos fíjense para que lo vean los televidentes vamos a ver vamos a ver muy bien cuidadito muy bien por supuesto excelente excelente con un tremendo mate en esta partida gran partida la verdad Fernando felicidades te queremos felicitar no solo por el lanzamiento de tu libro sino también por tu carrera musical y por tus dotes de ajerecita que los ha puesto aquí a prueba para todos los televidentes bueno tuve algo de suerte la primera partida la jugué horrible bueno esta segunda me fue mejor muy bien muy bien bueno Fernando sabemos que tienes compromisos el día de hoy y nos has dedicado este tiempo te damos las gracias queremos que nos digas cómo podemos conseguir tu libro ya yo tengo el mío autografiado por el autor por supuesto cómo hacemos para conseguir tu libro pásanos los contactos para que todos los televidentes puedan buscarlo claro que sí pueden ir a la página web de la editorial cultural portobelo también pueden verificar mis estados en las redes sociales en instagram por ejemplo hay suficiente información para que se puedan poner en contacto para la adquisición del libro mi instagram es arroba fernando reyan punto cuentos ahí me pueden encontrar muy bien por supuesto bueno y nosotros realmente nos quedamos muy contentos de haberte tenido en este programa y por supuesto esperando el lanzamiento de tu próximo disco fernando reyan y la gente de la casa así que bueno y la gente de la casa que quiera venir jesús si tú quieres puedes venir acá también por supuesto claro que sí cómo no y bueno con esto nos vamos directamente al cambio comercial y estaremos de vuelta en breve con más ajedrez no se nos vayan